Enjoyed Studios presenta Nuevo curso de DJ presencial en Mataró impartido por Julio Posadas Duración del curso 40 horas Lugar Mataró, Barcelona Inicio el 17 de marzo de 2025 Prácticas en cabinas de DJ con equipos de última generación Grabación de las clases para poder practicar de por vida Temario que incluye Aprendizaje de las tecnologías de DJ Métrica musical, psicología de pista Sincronización manual, sonorización de equipos Tratamiento del sonido Uso de softwares de organización de música Control de efectos de sonido Reproducción en vinilo y digital Curso impartido por Julio Posadas DJ profesional con más de 36 años de experiencia en las discotecas más importantes del país Certificado y título de Enjoyed Studios Otorgado por Julio Posadas Todo por tan solo 495 euros Y con posibilidad de pago fraccionado Más información y reservas a través de WhatsApp o e-mail Plazas limitadas